El amor Vas a aprenderte como nunca antes Si el te hace dormir Cantarás y bailarás sin parar Y gozarás de principio a fin Y ya no me duele más Silvestre, Tancón Entre grandes tours Materialistas El artista número uno del momento Con todos sus éxitos Y los más grandes clásicos vallenatos de la historia Con los mejores acordeoneros de Colombia Omar Genes, Iván Zuleta, Julián Rojas Lucas Dancón y Álvaro López Nueva fecha Viernes 24 de enero Coliseo Rubiñagui Consigue ya tus entradas en Ticketshow.com.es Por el jardín Por un y el recreo 10 meses sin intereses Con tarjetas Pro DuBanco Silvestre, Tancón Entre grandes tours Te lo traen Top Shows 25 años cumpliendo Cásate conmigo